otro que no sabe que ni dónde tiene narices es somoza guillermo somoza ya me mito voy a decir el porqué pero pueblo vamos a ver vamos a ver esta entrevista que no está nos estaba huyendo como el diablo a la cruz y silvia lo pudo lo pudo lo pudo quién mandó a retirar estas escuelas no hay ninguna controversia en esencia nosotros tenemos una reunión que estuvo en el departamento de justicia el superintendente de la policía héctor pesquera estuvo la fiscal guanda casiano el fiscal general general por tres horas dialogando sólo sin número de circunstancias especial sobre el caso de lorenzo nos informó que cuando observa el expediente no pudo encontrar ninguna justificación para que tuviese escorta le mencionó eso que no no lo entendí que es quien le menciona que me hizo con el expediente en contra de la policía que no vio ninguna no encontró ninguna justificación para las escortas a la niña lorenzo ni nadie de sus agentes se la pudo dar obviamente quien tiene el control y quien está a cargo como pendiente de las escuelas el señor lector pesquera y el superintendente de la policía pesquera habló en nuestro programa y el superintendente de la policía insiste en que fue usted que le envió una carta con su firma que la tiene que usted fue el que le pidió que retirar esas escuelas entonces nos estamos preguntando todos quien quien está mintiendo aquí quien dice la verdad bueno eso es correcto yo tengo las cartas enviadas y le voy a seguir porque se envió una carta el 7 de junio caso de las 12 y 45 de la tarde aproximadamente el superintendente y compañero de equipo esto pesquera me envía que a él le hace falta para justificar a tener con nuestra conversación que hemos tenido el 16 de mayo una justificación para o reducir las escortas por el periodo de verano a base de las circunstancias y las quedas que tenía y con respecto a eso inmediatamente este servidor llamó a la fiscal guanda casiano y le pidió un escrito para cumplir obviamente con quien da las escortas en puerto rico que es el superintendente de la policía ella reza de la importancia que es que permanezcan las escortas en todo momento pero entre circunstancias que sabemos cómo está la criminalidad y lo que el superintendente está evaluando que se den diariamente durante el día y que se evalúen todos los días como ya eso con sólo con eso pues yo le envíe una misiva donde vuelvo y les repito porque es tan importante dejarle las escortas a esta niña antes de ayer y ayer él se reitera en que fue usted el que le envió una carta y que él la tiene y que incluso esa carta está tachada a otra carta de un funcionario de justicia entonces esa es la confusión aquí aquí no veo ninguna confusión pero la tenemos secretario pero te lo estoy explicando y te lo explico de una manera bien sencilla la carta se da porque la solicita para justificar porque era inminente que la escorta obviamente la seguridad se le iba a quitar y nosotros tenemos que justificar la misma la fiscal guanda casano estaba de acuerdo en que se retirara la escorta o ella no estaba de acuerdo nadie de nosotros ha estado de acuerdo con que eso no tiene que ver con ustedes ustedes jamás pidieron que se retirara esa cuenta de la escorta nosotros ante la inminente salida de la corta a menos que se justificase la misma teníamos que hacer un escrito yo no tuve que hacer esto con el primer superintendente porque lo hacíamos dialogando tampoco tuve que hacerlo y decirle mira no puede ser porque estas niñas están sido perseguidas este mataron entendido no es que no lo entiendo te confundí pues te voy nuevamente explicártelo esta vez con más calma en una reunión en el departamento de justicia donde nosotros le dimos un resumen de todo lo que habíamos hecho el 16 de junio a las 3 de la tarde que duró hasta las 6 y 20 y estaba pesquera le solicita usted tengo que bajar la escorta no pesquera lo que dice evaluando el expediente que le dijo usted a los medios que iba a evaluar no encontré doctor pesquera justificación alguna para que en el caso de lorenzo estas niñas tengan escoltas escoltas y usted por lo que me dice enérgicamente perdona que me interrumpa le dijo si se tienen que quedar las escoltas porque imagina déjame explicarte yo sé que tú entiendes también me dijo que no he encontrado a los agentes y quien tiene la relación más estrecha pues obviamente 24 horas al día hay unos agentes de orden público que responden a la policía de puerto rico inmediatamente te hago el escrito para que lo tengas en el expediente y justifique la escorta que hace falta y la escorta que yo creo silvia eso no hay que creía que era una escorta de 24 horas yo entendía aquí que está que la escorta estaba 24 7 y por eso yo nunca la había mandado a cambiar y si se va a reducir porque no está en nuestras manos yo puedo dar una sugerencia quien es el jefe de las escortas es la policía de puerto rico ya que si él insiste en que es así él está mintiendo un compañero de equipo yo no te contigo me diré que usted bueno pero es que las cartas rezan otra cosa se está protegiendo algún político grande aquí con el caso al niño lorenzo en absoluto porque hace algo rodríguez ema ni algún vínculo del gobernador en este caso de su familia sea como se lee en lo absoluto en lo absoluto porque no se ha citado a william marrero secretario yo no voy a entrar con respecto a los hechos del caso pero que si quieres que siga continuando con respecto a lo que dije ayer mismo hubo una reunión con ametali entre guanda casiano ametali y tuvo la gente entiendo el orden público alí está utilizando bien esa escorta porque usted sabe que han habido rumores de que él y que se va al mall que son nueve guardias esto es bien sencillo por tercera vez te lo digo quien está con la familia con ambas niñas y con ametali quien es un le pregunto al superintendente no no es la policía de puerto rico porque es quien le brinda seguridad a ellos no somos nosotros piense bien ustedes vieron el clase de culipandeo que tiene este señor y vuelvo y repito si le gusta bien sino también señor luis fortuño mire aquí hay dos personas de su gabinete del superintendente de la policía y está guillermo somoza hay uno que está diciendo que le enviaron una carta el señor lector pesquera guillermo somoza habla de las cartas pero habla de otra cosa y mire don luis yo le voy a ser bien pero que bien bien sincera y le voy a decir todo lo que está sucediendo en este caso mire el 8 de junio el 8 de junio y señores lo digo con el corazón en la mano guillermo somoza está mintiendo guillermo somoza es un embustero tan sencillo como eso y si la fiscal wanda casiano viene y dice todo lo contrario también es una embustera porque el caso es el siguiente el 8 de junio el 8 de junio guanda casiano le envía una carta una carta porque a somoza donde dice oiga bien fortuño donde dice y que enseñen la carta yo reto aquí a somoza yo reto aquí a somoza y el superintendente de la policía a quien enseñen las cartas porque aquí aquí entiendo que quien tiene toda la razón es el superintendente de la policía y le voy a explicar oígame el 8 de junio que enseñen la carta del 8 de junio donde guanda casiano envía una carta sobre la seguridad de las niñas las escoltas a ver qué es lo que dice vamos a ver vamos a ver qué es lo que dice que es la recomendación de guanda casiano a guillermo somoza y ese mismo 8 de junio por la tarde guillermo somoza hace una carta al superintendente de la policía donde le dice también donde le dice también que está de acuerdo y le incluye la carta de guanda acasiano señoras y señores se los digo se los digo aquí hay gato encerrado aquí parece que guanda acasiano metió metió las patas bien metidas como metió las patas con con este con este está como se llama este anacacho cuando le dijo usted es una una sospechosa de otro no mire no pregúntele suavecito de otro cuando le pregunte y ver ahí la mete presa pero la metió presa no dejó que la policía de puerto rico hiciera su trabajo